Si pudiera yo elegir modo de transportación para ese viaje final cuando deje de existir quiero mejor compartir volando en una canción como última expresión al amor que recibí sentir la misma tensión que persigo antes de entrar al escenario a cantar sentir aplauso, emoción y al momento de acabar otro aplauso en conclusión ya volando en mi canción dando la nota final que el sentimiento familia se alejó de su alma diario para que del escenario no, no borren mi imagen tibia que en ustedes siempre viva con alegría y romance así cuando el tiempo avance rendir cuentas a la vida por eso que mi mente con el alma entera siempre te voy a cantar para cuando yo no esté presente me vuelvas a recordar si me voy en ese viaje final oye mi gente quiero ir con salto en una canción y es que es la música vehículo donde viaja toda linda inspiración por eso cuando llegue ese viaje final yo te aseguro que regresaré en mi canción si me voy en ese viaje final quiero ir con salto en una canción pero es tan grande la emoción que se siente cuando uno empieza a cantar que quiero irme con la misma sabrosura ay familia en ese viaje final son tantos los buenos que se fueron dejaron una nota bien bonita tan profunda cuando me toque a mi yo quiero hacer lo mismo pero mira si me voy te dejo con mi salsa ay maría que rico oye mamita si es para más luego esto que te estoy diciendo porque yo espero que para el amor y la salsa me quede mucho pero mucho, mucho tiempo si me voy en ese viaje final escucha mi gran familia y quiero ir gozando en una canción nena cuando te agarro yo por la cintura y rompemos a bailar así mejor me quedo y no me voy de viaje porque esto está bueno es esto esto está bien bueno aquí si me voy en ese viaje final ay mira no 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 quiero ir gozando en una canción no 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 yo no quiero irme todavía no lo tienes que entender porque a pesar de tanto que se ha hecho mamita queda mucho por hacer si me voy en ese viaje final ay para ti rumbero Quiero ir volando en una canción Yo voy, yo voy, yo voy celebrando la vida Hay tanto que disfrutar Mejor no me voy de viaje, mejor Te juro por mi vida mami Que yo me voy a quedar Si me voy en ese viaje Ay, te digo así Quiero ir volando en una canción Ay, te digo así